Ya es muy tarde para regresar He sido de mi vida, he perdido la pista Como he perdido tantas cosas Ya es muy tarde para regresar Al presente o futuro, tan lejano de tu vida Como es que se aprende a olvidarte Ya es muy tarde para regresar Siempre tendrás de mí todo mi querer I'm happy together, sunshine is better Y es que al final yo fui y en término el amor I'm happy together, sunshine is better Y es que al final yo fui y en término el amor Como he perdido tantas cosas Ya es muy tarde para regresar Nuestro tiempo se acabó Te he extrañado tantas veces Ya es muy tarde para regresar Y es que al final yo fui y en término el amor I'm happy together, sunshine is better Yo te he extrañado tantas veces Gracias por ver el video.